Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de mis lecturas del mes de agosto. Durante este mes de agosto la verdad es que no esperaba leer muchos libros más o menos he leído bastante, estoy bastante orgullosa en general. El último libro del que os hablé fue Blackwing, una novela, primera parte de trilogía que nos trae a las librerías Milo Tauro y que la verdad es que tengo ganas de continuar tengo bastantes ganas, os hablaré un poquito más de la novela en el canal me sorprende mucho en algunas facetas y no tanto en otras como ya os comentaba en el anterior grabado. Sobre este mes de agosto no le book haul pero los libros que sí me han llegado los veremos aquí, en este vídeo. No creo que sea necesario hacer otro vídeo. Otras novelas de las que ya os había hablado en el anterior book haul fueron estas. Se trata de la trilogía de Anne Leigh de Imperial Rats, o sea el imperio de Rats. La verdad es que no sabía que me iba a poner a leerlas ya pero estábamos delante del cajón este de la estantería que es el de mis novelas pendientes. El primero que se me ocurrió coger fue Justicia Auxiliar y yo sabía que cuando empezara con esta novela continuaría con la trilogía. Justicia Auxiliar la disfruté muchísimo, me costó un poco meterme dentro de lo que viene siendo la forma de narrar de la autora. Los pequeños detalles. La historia así me pareció muy entretenida, muy interesante y sobre todo que disfruté muchísimo del trasfondo que tenía. Luego cuando continué con Espada Auxiliar no sabía muy bien qué tiros iba a tener la historia, me pareció que sí que es cierto que iba un poco más lenta, pero no me pareció que esa lentitud de restar agilidad. Es un relato que tiene mucha pericia y mucha astucia. Y luego cuando estuve con Misericordia Auxiliar yo estaba de los nervios porque es una novela. Te deja muy claro que quizá esa acción bélica no es lo más importante de la historia. Hay cosas, hay muchas cosas detrás. Disfruté muchísimo de esta lectura para ser una tercera parte. Es una tercera parte muy potente y tiene un poco de todo. Y hay que hablar de ella con mucha más profundidad. Creo que una de las cosas que más disfruté de la trilogía fue leerla con ese ritmo. Leer las tres novelas seguidas es una pasada porque como entras de lleno en el contexto, en la historia, en la forma de narrar de la autora, te saltas absolutamente... En la primera parte ya pasas por ello. Pero te saltas absolutamente a las dos siguientes partes. Todo ese proceso de adaptación a la forma de narrar de la autora, a los personajes... Y la verdad es que he disfrutado muchísimo de las novelas. Espero hablaros un poco más en profundidad de estas novelas. Y después de terminar con la trilogía de Anne Lay, tenía bastantes cosas pendientes y me he ido embarcando en las novelas escuetas de la lista. Me llevó hace unas semanas Everless. No tenía especiales expectativas. Me llamaba mucho la atención el contexto en el que había situado la autora Sarah Holland la historia. Y creo que ha sido efectivamente lo más jugoso de la novela. Luego, dentro de lo demás, es una novela que he disfrutado bastante porque mantiene muy bien la tensión. Es un relato relativamente ágil, aunque está muy dentro de los cánones habituales. La siguiente novela que leí se ganó mi alma, mi corazón y mi... todo. Nos enviaron Princesa de Cenizas hace unas cuantas semanas para que la leyéramos. Desde hace poquito la tenéis en las librerías. Nosotros ya hemos podido disfrutarla desde hace unas semanas. Sinceramente, creo que en esta novela se lo merece. He disfrutado muchísimo de la lectura y lo he vivido bastante. Quizá también por la situación, las circunstancias personales en las que me encontraba durante la lectura. Que había como una expectativa muy grande en mi vida, por ciertas cosas. Y este libro está muy bien gestionado. Tiene absolutamente todos los clichés habituales dentro de lo que viene siendo la fantasía juvenil. Está tan bien gestionado. Y yo estaba en una situación tan realmente parecida a la de la protagonista. Bueno, dentro de lo que cabe, está malando bastante. La verdad es que me sentía muy identificada muy rápidamente con la situación que estaba viviendo la protagonista. Que disfrutéis del Hatch, que la verdad es que la novela está muy bien y se lo merece. Que disfrutéis de la lectura, que no es perfecta. Tiene sus cosas, sus más y sus menos. La verdad es que la portada me pareció perfecta, preciosa y después de la novela creo que me pareció extremadamente acertada. Que Laura Sebastián ha hecho un trabajo fantástico con los personajes. Os animo a leerlo, a que le echéis un vistazo, a que disfrutéis de la lectura, a que encontréis abajo qué os parece. O sea, aquí no os doy opción a que la reza hacéis, la dejéis para después, dentro de unos años. Da igual, el contenido de esta novela en sí es estupendo. Y más nos vale porque la publica con TV, puede pasar cualquier cosa. Yo le tengo un poco de miedo. Pero bueno, espero que tengamos el año que viene la segunda parte de esta novela en las teorías españolas. Porque Laura Sebastián ha hecho un trabajo fantástico con esta historia y se merece seguir publicando en España. Ya por último, porque dije, bueno, nos vamos a embarcar en esto. Sí, 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 venga, va. Que dentro de poco tenemos más de Mada. Y es que me vení con Casa de Cadenas, que es la cuarta parte, de Mada hace el libro de los caídos. Es una novela que pensaba relegar un poquito más adelante, porque como veis tengo bastante por leer. Tenía pensado esperar un poquito más y ponerme con mi Jane. Pero sale dentro de poco Mareas de Medianoche y también saldrá otro libro antes de finales de año. La verdad es que me siento como un poco presionada. Sobre todo porque yo misma he sido quien ha dicho que hay que tener compromiso para leer Mada. Pues claro, que he empezado a leerlo a finales de Agosto. Para cuando estoy terminando de grabar este vídeo. Todavía no lo he terminado, evidentemente. Todavía no he terminado de Agosto tampoco. Así que supongo que dentro de poco os hablaré más de estas novelas. Estoy pensando exactamente cómo estructurar vídeos sobre estas novelas en el canal. Porque me habéis pedido en otros vídeos que os hable de ellos de forma independiente. Estoy planificando el tema. Este es de momento que me tenéis muy desconcertada. No tenía pensado absolutamente nada más para este grabar. No tenía más expectativas. Pero la verdad es que he disfrutado mucho las lecturas del mes de Agosto y estoy bastante orgullosa. Me gustó muchísimo el like y espero hablaros de ello pronto en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que sigamos teniendo vídeo con esta puntualidad en el canal durante los próximos meses. Porque me estoy esforzando en ello. Muchas gracias a los que os estáis suscribiendo últimamente. Espero que sigáis por aquí, que os gusten los vídeos. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo.